¡Tani, este es un lugar increíble! Perteneció a una estrella del cine mudo. ¡Ah! Obviamente las cosas las hacían en grande en esos días. ¿Qué haces con tanto espacio? Nada en realidad. Pero me encanta este salón porque mis discos se oyen muy bien. Sí, solo tengo una cosa que decir. No olvides que te invité rosetas de maíz. De acuerdo, pero viniste a escuchar a Glenn Miller. Ajá, ya está. Todo listo. No hay nada como eso, ¿eh? Ese sonido era un milagro. ¿Dani, este eres tú? Sí. ¿Y esta chica, Dani? Yo conozco a una... Escúchame. ¡Soy yo! ¡Oh, es genial! ¿Tienes más sorpresas? Esta es la habitación de Buenos Recuerdos. Esta es la historia de Danny McQuay. Tommy Dorsey, Benny Goodman, en realidad los conociste. Sí, íbamos juntos a todas partes. Después de viajar con Miller, tuve mi propia banda y mi club. Calle Oeste 51. Era pequeño y se llenaba de personas que pasaban por la calle y a veces solo se sentaban por un momento y se iban. Ahora es un estacionamiento. ¿Por qué lo dejaste? Ah, fue uno de esos momentos de decisión en que... En que te diriges al lugar equivocado. Había una chica. ¿La del álbum? Sí. La cantante de la banda. Cuando se fue... Pensé que iba a volver, pero... No era correcto que la persiguiera. Vaya. Le di una lección. No la volví a ver. Después de eso, mi música ya no era la misma. Me encargué del negocio familiar de la construcción y me convertí en lo que llaman muy cómodo. Tres hurras por la comodidad. ¿Has pensado algún día volver a la música? Solo como 20 o 30 veces al día. O sea que vas a hacerlo. Bueno, ya no puedo tocar el clarinete como lo hacía antes, pero... ¿Sabes algo? Me encantaría abrir otro lugar. Pues hazlo. Claro, lo he estado buscando durante dos años. Pero no he podido encontrar el lugar. Si lo que quieres es un lugar, me parece muy sencillo. No, no, no es sencillo. Es como enamorarse. Tienes que sentir una atracción especial. Especial, como tú y tu amiga... Kira. Kira. Oye, ¿por qué no me ayudas a buscar? Tal vez tú puedas encontrar algo. ¿Yo? Claro, tienes buenos ojos. Has visto cosas muy extrañas. Sí, ya lo creo. Tengo que irme. Sí, entiendo. Ya conozco el camino. Claro. Hasta luego. Y muchas gracias. ¿Cómo descubrió lo nuestro ese chico? Creo que todavía se me nota. Ya estás viejo. Me estoy haciendo viejo. No me reconocerías. Pero yo a ti sí. Sí. Claro que te reconocería. Porque no lo he olvidado. Lo recuerdo muy bien. Ah. ¿Cómo lo recuerdo? No lo recuerdo.